bien vamos a hacer una actualización el precio del oro para el día viernes 12 de febrero qué niveles de precio podríamos esperar el día de hoy recuerda que en el vídeo anterior te estuve mencionando 22 posibles escenarios el escenario número uno que el precio del oro fuera a buscar este nivel dinámico déjame por si no lo has visto te recomiendo que vaya a mi perfil y lo revises te hablé y te expliqué muy bien el tema de este nivel dinámico y te mencioné que podía existir la posibilidad de que el precio en caso tal pudiera ser esto sin embargo te dije que me inclinaba a que el precio del oro retrocediera o hicieron movimiento a la baja hacia los 1817 te dije que tuviera muy pendiente de eso la razón era sencilla no fuimos un gráfico de una hora y analizamos la divergencia que había que el volumen te expliqué en el vídeo anterior que según el volumen el movimiento que tenía este al alza el volumen no lo estaba acompañando por lo tanto nosotros podríamos pensar cuando esto pasa en un rango o en una caída del precio movimiento a la baja pues bueno eso fue lo que hizo hizo el rango de precio y caímos y nos retrocedimos al nivel te expliqué también porque pensaba en esto la razón era que cuando estábamos en este rango cuando estuvimos en este rango que está acá te dije que el nivel presta mucha atención a esto el nivel de mayor volumen del rango era de oferta como el nivel del mayor volumen del rango era de oferta podríamos pensar que el precio lo iba a romper a la baja por eso yo me posicioné en 20 en el sao ok hasta el nivel de los 1817 el cual llegó perfectamente ok entonces para el día de hoy que podremos es que podemos esperar pues bueno fiat en gráficos de una hora nosotros estamos viendo un volumen interesante rompiendo el promedio en demás en la misma oferta es decir la oferta el volumen está acompañando a esa oferta así que podemos pensar que el retroceso está yendo en serio ahora para el día de hoy que necesitamos prestar atención antes de hacerte este análisis quiero explicarte un detalle importante que tú tienes que entender si tú estás viendo este vídeo es posiblemente que seas dos tipos de personas uno que te guste operar el oro como a mí y otro que estés obsesionado por operar el oro todos los días porque hay personas así si tú eres del segundo tipo yo te recomiendo muy bien recomiendo mucho que revises qué es lo que mueve el oro presta atención a algo no es probable no es probable que el oro siga subiendo en estos momentos en estos días en estas horas hasta que no se confirme el tema del paquete de estímulo y sobre todo los rendimientos y la inflación no estén cambiando mientras la inflación y las tasas de intereses se mantengan como están y los rendimientos de los bonos del tesoro a largo plazo sigan subiendo nosotros no vamos a ver movimientos fuertes en el oro te recomiendo que vayas a mi canal de youtube el cual puedes buscar se llama economía digital y tengo un vídeo explicando perfectamente esto cómo tenemos o qué tenemos que ver nosotros para que el precio del oro suba tal y como ocurrió aquí perdón cuando el precio del oro subió aquí aunque este vídeo no es para esto pero quiero decírtelo por lo siguiente cuando el precio del oro subió acá muchos de ustedes las personas que están obsesionadas con el oro y que quieren operar el oro no quieren ver otro mercado sino el oro hasta que nosotros no veamos lo que pasó aquí que es que la fe permitió que se desarrollara una inflación y que fuera subiendo hasta no ver eso y los rendimientos del bonos del tesoro comiencen a caer nosotros no vamos a ver una fuerte tensión en el oro necesito que entiendas muy bien esto porque yo estoy seguro que tú eres las personas que quiere ver quiere ver una cosa así y por supuesto que va a pasar pero no ahorita eso no es para ahorita ok ya no te este pequeño preámbulo entonces vamos a pensar en lo que puede ocurrir y vamos a ver lo que puede ocurrir el día de hoy primero el volumen está acompañando a la caída esto es importante que lo veamos el volumen está acompañando pero para la caída no al movimiento a la baja esto es importante que lo veamos ahora que necesitamos ver hoy genial te recomiendo que te coloque un gráfico de cuatro horas y veas un volumen fuerte que rompa el promedio y se acerque o rompa este volumen que es el de la sesión anterior si nosotros vemos una una vela fuerte con ese volumen nosotros vamos en gráfico cuatro horas nos vamos a ver una temporada más pequeña puede ser una hora 15 minutos y ahí vamos a ir viendo la estructura que va dando el precio por ejemplo si nosotros vemos un volumen fuerte vendedor y nosotros vemos estructuras bajistas en el precio en el gráfico pequeño nosotros vamos a buscar niveles para vender es posible que el precio del oro busque este nivel que está aquí ok ahora bien si nosotros no vemos un volumen de esa forma entonces nosotros hoy vamos a pensar que el precio se va a quedar aquí aquí y que vamos a estar robando esta zona por el día de hoy ok presta atención al volumen te recomiendo que vayas a mi comunidad de telegram porque voy a estar enviando información sobre la actualización del precio del oro y lo que podría pasar en las próximas horas y minutos y sobre todo en la sesión del día viernes yo los viernes no opero pero le mantengo seguimiento precisamente por el tema del contenido te recomiendo enormemente que vayas a la comunidad mañana sábado puedes participar de forma gratuita en los zoom que realizamos para la comunidad los un son totalmente gratuitos son en vivo puedes hacer sesiones de preguntas y respuestas y revisamos diferentes mercados criptomonedas acciones forest el oro posibles entradas para la semana siguiente así que te invito a que vayas para allá puedes escribir por acá por el comentario y yo te mando el link o puedes ir directamente al canal de youtube y allí puedes buscar el enlace ok sígueme entre de mí si te gusta este tipo de contenido estoy nuevo por acá por esta comunidad pero estoy full activo en instagram y sobre todo en youtube saludos y nos vemos por allá por la comunidad de telegram te invito para que estés mañana el día sábado mañana sábado 13 de febrero en el zoom que realizaremos en vivo con las personas de la comunidad salud